El sentido de la vida y la enfermedad avanzada. Un gran tema para comenzar este 2021. Acompáñame hasta el final del vídeo en el que tendré un regalo para ti si te quedas hasta el final. Nos vemos para hablar de este tema tan importante. ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Sin embargo, algunas cosas que podemos resaltar de este año tan complejo es que hemos podido acercarnos a vosotros a través de las redes sociales y de estos medios que Internet nos ha permitido para seguir compartiendo conocimiento sobre los cuidados paliativos y la cronicidad. Es así que este capítulo, comenzando este 2021, queríamos hablar de algo que es importante para todos, el sentido de la vida. Y este sentido de la vida va a depender de muchos factores. Uno de ellos, en esta situación de bienestar, puede depender de la edad, de tu país de origen, de tu situación cultural, de tu situación familiar. Y esto es inevitable y es intrínseco de cada persona. Pero hoy, hoy, en este capítulo, hablaremos del sentido de la vida en el paciente con enfermedad avanzada. En el paciente con enfermedad avanzada, nunca ha sido una situación sencilla. Es importante que nos preguntemos cuándo debemos abordarlo y cómo debemos abordarlo. A la pregunta de cuándo debemos abordarlo, a los que seguís el canal, sabéis que vamos compartiendo mucho contenido de valor y hablamos de los procesos de planificación y los procesos de comunicación y los procesos de intervención paliativa. Solo para comentaros, para comentaros, que el sentido de la vida dentro del proceso de intervención paliativa, un proceso metodológico, un proceso detallado, con una metodología estructurada, se suele abordar en la última fase de la intervención. En la última fase de la intervención. En esa fase que nosotros, los paliativistas, llevamos la de dirigir. Y en esa fase, cuando hablamos con el paciente, hablamos de esos puntos que serán fundamentales. Esto es mi experiencia clínica, no estoy hablando de una parte teórica. Cómo lo hago y cómo funciona y cómo siempre funciona, cuando lo haces con una metodología concreta. A partir de ahí dices, ¿qué herramientas debes utilizar o qué herramientas puedes utilizar para evaluar el sentido de la vida en los pacientes con enfermedad avanzada? Pues muy bien. Existen en la literatura científica muchas herramientas que puedes utilizar para abordar o explorar o evaluar el sentido de la vida en los pacientes con situación compleja de su vida. Pero yo voy a compartir en este capítulo, en este capítulo, la herramienta que a mí me ha servido desde el punto de vista asistencial y del punto de vista científico para trabajar este aspecto tan importante en esta situación. Como te dije anteriormente, existen varias herramientas para evaluar o explorar qué da sentido a la vida en los pacientes con enfermedad avanzada. Existen muchas técnicas a nivel asistencial y otras descritas en la literatura a nivel científico. Básicamente la que yo utilicé es una herramienta diseñada por Martin Feck, un psicólogo alemán que diseñó esta escala conocida como SMILE. Esta escala te ayuda de manera muy sencilla, muy sencilla a poder explorar, evaluar qué le da sentido a un paciente en una situación concreta de su vida. Porque al paciente lo que le ayuda es a hablar de estas cosas, al paciente lo que le ayuda es a poder expresarse. Y quería compartir contigo básicamente lo que dice el texto. La búsqueda del sentido de la vida es importante para la mayoría de las personas. Esta cuestión se plantea en los diferentes periodos de la vida, esto es cierto, tanto en momentos de felicidad como de tristeza. A continuación, le pedimos que escriba aquellas áreas o aspectos de la vida que en su opinión dan sentido o un significado a su vida. Aquellos aspectos que dan soporte o importancia a su vida. En resumen, aquellas cosas por las que considera que merece la pena vivir. Naturalmente, estas áreas o aspectos son diferentes para cada persona. Por lo tanto, no hay respuestas correctas o incorrectas. Procure contestar lo más sinceramente posible y pensar exactamente en estos aspectos concretos referidos a esa actual situación en la vida. Aquí, añadiendo un pequeño cambio para que os pueda servir en vuestra práctica asistencial, he puesto este punto que es importante. Por ejemplo, hay pacientes que en estos momentos puede ser importante la familia, los amigos, el deporte, etc. Para usted, ¿qué sería importante? Hemos de tener en cuenta que no es lo mismo un paciente con situación de enfermedad avanzada que una persona joven universitaria o no universitaria, pero que no se encuentre en esta situación. Los aspectos o las áreas pueden ser realmente similares o parecidas, pero va a variar el orden. Van a variar el orden. ¿Quién no dice que para un chico joven su familia es importante? Claro que es importante, pero probablemente no estará en su primer punto. A veces sí, a veces no, pero la gran mayoría de pacientes, pues en una situación como esta, para ellos es importante la familia. Otro punto a destacar de esta escala es este aspecto fundamental que además de tener las áreas, luego vamos a preguntarle al paciente por cada área cuán satisfecho está y cuán importante es para él. Os pongo un ejemplo. Para un paciente puede ser importante su familia o su mujer o su marido, pero para él puede estar insatisfecho porque le dejó en un momento concreto de su vida, de su enfermedad, pero aún así sigue siendo importante. O su hijo puede darle sentido a su vida y a pesar de eso es importante para él, pero no está satisfecho. Os cuento lo que a mí me han ido contando los pacientes. Desde el punto de vista científico son importantes estos valores, pero desde el punto de vista asistencial, con que tengamos la idea en cualquier papel apuntar qué áreas son importantes para el paciente, cuán satisfecho está y cuán importante puede ser para ellos, esto os va a ayudar en vuestra práctica asistencial a poder entablar y encontrar esa relación que es fundamental entre el paciente y el profesional sanitario que le acompaña. Ya os he dicho que existen muchas formas de hacerlo, pero esta es la que a mí personalmente desde el punto de vista profesional me ha servido. Ya sea desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista asistencial para permitir y generar ese espacio para que el paciente pueda hablar de estos aspectos. Es verdad que cuando vas hablando de cada aspecto, te vas en cada uno, vas desgranando poco a poco cuán importante puede ser y por qué, cuán satisfecho puede ser y por qué. Y así el paciente va comentándote y también te da una oportunidad, una oportunidad a abrir esta puerta, esta puerta de la planificación y poder resolver en algunas ocasiones temas pendientes que puedan salir en esta exploración y acompañamiento durante el proceso de la enfermedad. Cuando terminé el estudio solo quería compartir con vosotros cuánta fue la variación de estos pacientes, si podemos ver en esta escala la relación por sexos. Esto me llamó mucho la atención porque para la gran mayoría, tanto para varones como para mujeres, lo más importante era la familia. Y esto es algo que todos vamos a resaltar, vamos a tener en cuenta en una situación de enfermedad avanzada, ya sea en pacientes con cáncer o pacientes no cáncer. Un dato que llamaba la atención en este estudio era que para los varones lo que le daba sentido a la vida aparte de la familia era la salud, seguido además también por el bienestar y los amigos. Y esto se diferenciaba de las mujeres porque para ellas era más importante la espiritualidad, además de básicamente el tiempo libre. Todos estos puntos eran importantes de conocerlos porque sabemos que tenemos que ir orientando siempre la situación a cada paciente, intentando centrar nuestra atención en la persona, independientemente de la situación que tenga. Pero sí, como paliativistas, conocer principalmente estos valores y estas preferencias para encontrar y a saber acompañar a estos pacientes en la búsqueda del sentido. Nosotros tenemos que ayudar al paciente a encontrar el sentido de su vida. No dirigirlo, no decirle cuál es, no darle sugerencias, sino básicamente ayudarlo a que él poco a poco con nuestra intervención lo vaya descubriendo. Y dicho esto, ya que te has quedado hasta el final, te quiero dar el regalo que te había prometido. Te dejo un enlace en la descripción para que te puedas descargar esta escala y la puedas utilizar en tu práctica asistencial. Los valores de menos 2, menos 3, no te servirán realmente para una actividad asistencial, pero sí la establa para que puedas utilizarla y preguntarle al paciente por sus áreas y ver cuán satisfecho puede estar y cuán importante puede ser cada área para él. El enlace está debajo, es gratuito y lo puedes descargar cuando quieras. Ojo, que si no te has suscrito, suscríbete a este canal que nos ayudarás a seguir compartiendo más contenido de valor para acompañar a los pacientes y a sus familias en una situación tan compleja como es el proceso final de la vida. Gracias por acompañarme, soy Cristian Villavicencio, especialista en geriatría y un experto y apasionado de la planificación anticipada y los cuidados paliativos. Nos vemos en el siguiente vídeo.